Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Orin con un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión les traigo lo que les prometí, hace ya rato que iba a hacer un video de cómo construir defensivamente, también voy a hacer otro más adelante de cómo construir ofensivamente, va a ver un video de cómo editar, porque todas estas cosas van en conjunto, a la hora de tú volverte un buen jugador de Fortnite tienes que saber a construir, eso es lo primero, ya sea ofensiva, defensivamente, tienes que aprender a editar, editando las construcciones puedes ganar millones de unos contra unos y la gente no se espera que tú le edites una construcción, todo eso vamos a estar hablando en este video y en unos cuantos que voy a hacer, puede ser una serie de videos con lo que tiene que ver con construir, pero lo más importante, que lo voy a poner en cada fucking video que yo haga acerca de construir, tienen que salirse de la construcción básica, de tu configuración básica de control, sácanse de eso, hay mucha gente que viene y me dice, no, es que no me adapto a experto en combate, bro, tienes que usarla, quieres ser un jugador bueno en Fortnite, quieres ganar bastante en Fortnite, a usar fucking experto en combate, ¿ok? ¿Cómo se pone experto en combate? Baja tus ajustes, ¿ok? Baja tus controles y pones eso que está ahí que se llama Combat Pro, no uses estándar, estándar eso es mierda, pero hay mucha gente que está acostumbrada a estándar, ya de otro juego, no, men, borra, borra eso de tu cerebro con Combat Pro, lo mínimo que te va a tomar aprender Combat Pro, es una fucking semana, así que, pónganse con eso, porque eso te va a permitir cambiar las construcciones con tus R, con el R1 y el R1, uno va hacia adelante y el otro hacia detrás, así es como lo vas a tener que hacer, ¿ok? Eso lo necesitas puesto, otra cosa que necesitas poner para construir rápido, es esto que está en el juego, van a buscar una opción que se llama, ¿dónde está? Turbo Building, o modo Turbo, o construcción Turbo, eso te permite que cuando tú aprietes el R2 y lo es apretado, vas a seguir construyendo, lo que pongas, eso lo necesitas, ¿ok? También necesitas tener el Automaterial Change, eso es que te cambia los materiales automáticamente, no tienes que estar cambiándote de piedra para hierro, no, no, pone lo que tú tengas, ¿ok? Esas cosas las necesitas poner, obligatoriamente, si no las pones, bro, desuscríbete a mi canal a la verga, ¿ok? Porque yo no voy a estar repitiendo las cosas, una y otra y otra vez, así que, o se adaptan a usar en Combat Pro, o quédense donde están, ¿ok? Eso vamos directo ya con el video. Ok muchachos, aquí estamos en el juego, les voy a enseñar lo básico de construir defensivamente, lo único que necesitas saber, es que cuando alguien te dispara por atrás, por al lado, o sea, cualquier sea, la primera reacción que tú necesitas tener es esto, hacer un muro, lo que sea, si te están disparando desde atrás, pues, ahí está, ¿me entiendes? Tener el muro, no sé por qué la elevación aquí es tan estúpida, que me pone las construcciones bajo suelo. Ok, so, básicamente eso es lo único que tienes que saber. Ahora, supongamos que alguien te está disparando desde atrás, pues lo que vas a hacer es vinerte rápido, y trata de construir escaleras, y ya estás listo para pelear, ¿me entiendes? Eso es lo que necesitas saber, trata de tener esa combinación de muros y escaleras todo el tiempo afuera. Trata de practicar eso. ¿Cómo lo puedes practicar cada vez que tú veas a alguien, un individuo? So, supongamos que voy caminando, y ese albusto es alguien, voy a hacer esto, voy a practicar así. Y ya está, estás listo para pelear, o lo que sea, ¿me entiendes? Eso es una manera de construir defensivamente, ¿ok? Otra cosa que necesitas saber cuando tú estás construyendo defensivamente, por ejemplo, imagínate que salgas de la tormenta ahora, salgas de la tormenta y tengas que curarte. Lo único que tienes que hacer para defenderte es agredar el círculo, poner un muro y girarte completamente. Ahí está. Ahí tienes una construcción. Es lo único. Yo veo que hay mucha gente que hacen esto. Ponen un piso y ponen ahí unas escaleras. Eso es perder tiempo en consola. En PC lo puedes hacer porque es apretar un solo botón. Pero como estás en consola, bro, haz una vuelta, es una escalera. Ahí está. Ya. Eso es todo. ¿Ok? Otra de las básicas es que si alguien viene empujándote con unas escaleras, ya sea donde sea, tú vienes escuchando que viene detrás de ti, llenas esto de muros. Ya. Ellos no pueden subir. Y aquí puedes editar y dispararle. Hacer lo que quieras, ¿me entiendes? Puedes hacer lo que te dé la gana arriba. Incluso si tienes que volver a regresar a tu construcción, lo único que tienes que hacer es abrir, editar y ya. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí me dispara, me viro rápido y me subo arriba de esto. Estoy listo para pelear. Ok, aquí vamos a tener nuestro primer ejemplo de cómo construir defensivamente. Vean que yo aquí estoy atacando a alguien. Voy a hacerlo en uno contra uno. Sin problema ninguno. Me bajo a pucharlo. No pasa nada. Aquí, en este mismo momento. Él muere, yo tengo que buscar mis materiales, pero viene alguien a dispararme. ¿Cuál va a ser la primera reacción mía cuando yo lo escucho? Empiezo a poner muros y pongo mis escaleras. Muy tranquilamente, ahí lo termino mientras él está ocupado tratando de destruir mis cosas. Eso es algo que tienes que saber. Bien, tienes que aprender a tratar de reaccionar y no ponerte nervioso a la hora de atacar a una persona así. Porque eso va a garantizar tu éxito en cada uno contra uno que tengas en solitario. Trata de practicar esto haciendo a lo que yo le amo, torear a las personas. Que cada vez que tú veas a alguien, construyes, haces una escalera y construyes alrededor tuyo. Para que ellos den la vueltecita, parecen toros y ahí mismo los matas. Trata de practicar eso así. Eso es muy básico. Bueno, ya vimos en el caso de los unos contra unos, es muy fácil ganar si sabes construir. Pero, ¿qué haces cuando son dos personas? Y más cuando este que estamos peleando tiene misiles. Lo primero que me pasa por la cabeza es ganar la altura. Yo estoy tratando de buscar hacerme un fuerte, como el tipo tiene misiles. Si ganas la altura, pues todo está bien. Trato de construir. Veo que falló. Pero ahora en este momento sale una persona por atrás. Como ven, ese que está ahí, empieza a construir a los locos. Tratando de confundir al enemigo, tratando de hacer que la otra persona vea al que me está entrando por atrás. Aquí ya me hago un fuerte. Como veo, ya veo que el de los misiles se dio por vencido, pero lo tengo a este atrás de mí. Entonces lo que voy a hacer es tratar de lidiar con el primero. Yo siempre digo que la defensa es el mejor ataque. O sea, que si eres una persona que tiene muchísima defensa, puedes contraatacar y puedes matar a la gente rápido. O sea, bueno, aquí está. Matamos a este que está aquí adentro. Con la Double Pump. Que hay en Resident Evil la Double Pump. Pero igual, el mismo método de construcción siempre va a estar en este juego. Como ven, trata siempre. Si es que estás débil, trata de construir, trata de curarte. Este es el mejor ejemplo que yo te puedo poner, como yo pienso, cuando estoy siendo una persona defensiva. Aquí lo que voy a hacer es recargar mis armas, aprovechar este momento que estoy adentro. Recargar mis armas para volver a pelear con el tipo que está afuera, que tiene misiles. Tratar de pensar una estrategia en lo que voy a hacer. Aquí voy a salir. El tipo ya me empieza a tirar misiles de nuevo. Yo veo que aquí hay un escudo. Yo veo que él todavía no me ha visto. Voy a ponerme el escudo. Voy a entrarle con casi máximo de vida. Y esto es muy importante que haga, muchachos. Esto es toriar a la gente. Hago unas escaleras, pero al mismo tiempo hago unos muros. Y lo empiezo a toriar. Para que él esté forzado a entrar por otro lado o a destruirme mis cosas. Como él va a tratar de entrar por arriba y esto es un pick fácil. Ahora vamos a ver cómo reaccionar a alguien que te esté empujando a ti con unas escaleras. Imagínate que tú estás en tu construcción. Y de la nada escuchas a alguien que está construyendo. Tu primera reacción tiene que ser construir techos en la dirección a donde va el tipo. O en la dirección donde tú estás escuchando. Y ahí tratar de atraparlo. Como vieron aquí. Como el tipo está abajo, no sabe qué hacer. Edita solamente y ya. Un pick fácil. Nadie se espera que tú hagas esas cosas. Este sin duda es el mejor método para acabar con esos rocheros de escopeta. Literalmente no saben qué hacer cuando tú le pones una tabla arriba de ellos. Y acabas con sus planes. Muchísimas personas piensan que están a salvo por estar abajo de una construcción ajena. Y no. Estás en un gran peligro. Si la otra persona sabe editar. Aquí vamos a ver muchos ejemplos de eso. Yo edito mucho. Y editar es algo que necesitan saber. Aquí tenemos a otra persona que quedó atrapada en mi construcción. Y pues nada. Lo único que tuve que hacer es editar las mismas escaleras donde yo estaba. Y adiós. Y este último ejemplo. Tenemos una persona que nos quiere destruir la construcción desde abajo. Yo lo único que tuve que hacer es editar y saltarle con escopeta. Denle muchos likes a este video si quieren que les enseñe a editar cada construcción en este juego. Así que ya saben. Está a dependencia de ustedes. Este último tip que te voy a dar va a ser cuando alguien te está disparando así y estés encerrado. Sigue construyendo. Sigue construyendo. Que cuando él tenga que recargar. Vas a sacar tu escopeta. Vas a apuntar a la cabeza. Y le vas a dar una sola. Eso no falla. Eso nunca falla. Aquí lo mismo. Siempre trata de buscarle a esa gente la cabeza. Que por lo general están siempre parados en un mismo lugar. Y bueno muchachos. Ya me voy retirando. Espero que esta serie de tips les ayude un poco a defenderse. Y a ganar un poco de unos contra unos. Como siempre les digo. Suscríbanse al canal. He recibido mucho apoyo de ustedes en estos días. Y de verdad que lo agradezco muchísimo. Yo siempre estoy en Twitch. Todos los días. Ahí es donde más me van a ver. Así que síganme. También suscríbanse aquí al canal. Que voy a sacar más videos pronto. Y pues nada. Me voy retirando. No se metan con nadie para que nadie se las meta. Nos vemos en el próximo video muchachos. Chao. Chao. Chao.